¡Uy! ¿Cómo vais, guerreros y guerreras? Hoy os traigo una rutina. Bueno, hoy no, en realidad ya la traía, porque esta rutina es de hace tiempo, pero no me gustaba y como rectificares de sabios he decidido llamarla... ¡Alfonso X el Sabio! Para los que no sepáis, fue un rey que vivió allá por 1200, el reino de Castilla y León, y creador de la prosa castellana, por lo que el castellano probablemente se lo debemos a tíos como él. Bien, esto es cultura que os regalo, pero cual vez en el agua lo olvidaréis pasados tres segundos. Pero aquí estamos para entrenar, joder, no para ponernos a dar una nueva clase de historia, joder. Vamos allá con la rutina. Esta rutina la he dividido en dos partes. La primera parte, que será en la búsqueda infinita por tener unos abdominales para lavar la ropa, y una segunda parte en alas de buscar un poquito de fuerza para el tren superior. La primera parte, como podéis comprobar, son todos ejercicios abdominales y duran dos minutos tres veces, por lo que son... ¡Seis! Pasados esos dos minutos, descasaremos un minuto y lo haremos dos veces más, por lo que en total serán tres rondas. ¡Tres rondas! Fácil, sencillo y para toda la familia. La segunda parte nos ayudaremos del chaleco lastrado. Para aquellos que no tengáis el chaleco lastrado, como siempre, tengo alternativas. En este caso vamos a utilizar una mochila, de hecho yo hoy lo voy a hacer con mochila. El peso lo decidís vosotros, porque la dificultad, el esfuerzo y el sacrificio que hacéis en cada entrenamiento ha de ser sólo vuestro, sólo vuestro. En este caso voy a utilizar 15 kilos y para ello meteré una camelback de tres litros, una cantimplora de un litro y nuestras amigas de las petacas que ahora vienen. Dejemos a las que salgan porque no les gusta que haya nadie cuando se mueven. Así que me voy... ¡Petacas! ¡Ya estáis aquí! ¡Vamos allá! La segunda parte, aunque sea el tren superior, también haremos entremedios una parte de tren inferior correspondiente a lo que son las piernas. Pero sin más dilación y por no dilatarnos, porque las dilataciones no siempre son buenas, vamos a ir viendo todos los ejercicios que se compone esta fabulosa rutina. Vamos en primer lugar con los abdominales que vamos a hacer en la primera parte de este entrenamiento. Plancha avanzada. Para la plancha avanzada nos pondremos en posición normal de plancha horizontal. La única diferencia es que al ponernos como una tabla, echaremos los brazos hacia adelante. Ahí, por delante de la cabeza. Y ya, la dificultad que vosotros os queráis dar, si queréis más dificultad, más adelante, si no podéis, pues la echáis lo más hacia la cabeza que podáis. El segundo ejercicio de abdominales serán abdominales rusos. Para los abdominales rusos, como siempre, una posición de equilibrio. La dificultad nos la damos en llevar el centro de gravedad más hacia afuera, más hacia adentro más fácil, más hacia afuera más complicado. Podemos utilizarlos de una pelota, cualquier objeto, incluso os puede valer una p***. Toma. Lo importante es que hagáis rotaciones de torso a un lado y a otro. Ahí. Tercer ejercicio. Planchas espartanas. Y es que con el nombre de espartano no pueden ser unas planchas fáciles. Posición de plancha horizontal normal. Intentamos llevar la rodilla al brazo. Ahí. Ahí. Como son solo 20 segundos, en vuestra mano está decidir cómo realizáis esos 20 segundos. Podéis hacerlo ultra rápido, podéis hacerlo controlado y con la respiración, que es como más me gusta hacerlo a mí, controlando inspiración y expiración. Cuarto ejercicio. Limpia para brisas. Para brisas, limpia para brisas. Ángulo de 90 grados en nuestras piernas con nuestro cuerpo. A un lado y a otro. A un lado y a otro. El quinto ejercicio ni voy a perder el cipón en picarlo. La placha horizontal que ya la he visto en las espartanas, en la avanzada y ya está. Y el sexto y último, la tijerita. Y no penséis en cosas le picas ni nada de eso, coño, que estamos con abdominales. Tumbado boca arriba y el movimiento de tijera arriba y abajo. Con estos seis ejercicios acabaríamos toda la parte de abdomen. Dejaríamos una pausita de dos minutos y nos iríamos a la segunda parte. Y me gustaría hacer un breve inciso para deciros una breve recomendación, que es que os suscribáis, joder. La segunda parte se compone de repeticiones. Haremos 10 repeticiones de todos los ejercicios. Como siempre, al serenecito, cuando acabamos el bloque completo, descansamos un minuto y hacemos otras dos rondas más. Por lo tanto, tres rondas. Esto serían seis. ¡Tres rondas! ¡Tres rondas! Los que tengáis el chaleco, cogéis el chaleco de la parte de las sombreras y hacéis los movimientos tal y como los voy a hacer yo con el asa de la mochila. Para aquellos que os queréis sin ideas o queréis ver complementar vuestra información deportiva o incluir alguno de los movimientos o ejercicios que tengo en mi lista de reproducción. Y dice ahí, dice ahí, que seguro que alguno os gusta, alguno os gusta. Para bíceps, cogemos las agarraderas de la mochila, la parte más arriba que podamos, pegamos los codos al core y subimos. Ahí, hasta arriba, completando todo el rango de movimiento del bíceps. Ahí. La segunda parte haremos al mentón y la vuelta a la mochila para no joderme todo el pecho con las asas y cogemos del asa de la mochila y nos lo llevamos al mentón. Ahí. Ahí. Tercer ejercicio, volveremos a dar la vuelta a la mochila, volveremos a coger de las asas, semiflesionamos las piernas, sacamos culo y nos llevamos las asas lo más arriba que podamos. Ahí. Ahí. Como si fuera el remo. El recorrido es muy corto porque es lo que nos permite nuestras piernas. En cuanto hayamos terminado los tres ejercicios de brazaco nos iremos a piernaca. En este caso con la mochila nos ponemos la mochila y hacemos diez sentadillas y diez estancadas con cada pierna. Ahí. Vamos allá, estancadas, pues como siempre, recordad no pasar la rodilla por delante de la punta. Según acabemos la fase de pierna nos quitaremos la mochila rápidamente y haremos flexiones. Abierto, medio, diamante. Abierto, medio, diamante. Abiertas. Medio. Diamante. Con estos ejercicios ahora hemos terminado la excelente rutina. Así que nada, cabrero, yo ya voy a prepararme. Cronómetro, musiquita y a tope. No sin deciros antes... Dale, hombre, que no te cuesta na'. Gracias por ver el vídeo. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a la siguiente... ¡Eh! Me acabo de acordar una cosa... Sé que soy un coñazo, pero darle, suscríbete... Gracias. Gracias.